No sabes lo que has despertado en mi sentimiento Yo te encuentro en cada pensamiento Y eso me hace realmente feliz Todo es tan hermoso Sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme Y te he amado sin aún amarte Pero solo logro que llegue a encontrarme Con la fantasía que se me ilusió Quiero estar hermoso sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme Y te he amado Será una amarte Pero solo logro que llegue a encontrarme Con la fantasía que se me ilusió Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video